Globo terráqueo, Venezuela, portuguesa, Acarigua, San Miguel de Acarigua cumple 400 años y los que queremos, amamos, respetamos a la gente acarigüeña, no podemos hacer otra cosa que unirnos a esta felicidad. Son cuatro siglos de historia, de emprendimiento, de trabajo, de esfuerzo. Reciban mi cariño, mi afecto y sobre todo mi deseo de que las cosas cambien, de que el país se encamine por rumbos de democracia y de libertad que permitan a la capital del llano tener el florecimiento que ha caracterizado a cuatro siglos de historia. En el recuerdo de un portuguesenio querido, Manuel Graterol Santander, de Turén, pero muy cerca de Acarigua, les mando a todas las acarigüeñas y acarigüeños mi abrazo, sentido especial y solidario.